¿Cuánto le gusta a Sakura? Ahí están todas las chicas También ahí está con su mazo Sakura, Sakura Un saludo para Claudia También A ver si le canta el ruido, ¿sí chicos? Ya ve que le gusta a Sakura Yo quisiera que supieras Cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo Es que sí, te veo, no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor, solo a ti quiero volar ¿Y cómo dice, a ver chicos? No veo razón, yo te atropo para siempre Lo que quieras, puedes pedirme ¿De qué razones? Eso no es cuestión de tiempo Yo te esperaré, no te dejé Porque quiero, no te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Y estamos recordando de todo un poquito Ya ven el tema de videojuegos también Lo somos un poquito más fuertes también Pero quisiera vernos un poquito más cerca ¡Gracias! ¡Gracias!